¡Acárralo! ¡Oh! ¡Cállalo, socorro! ¡Acárralo, acárralo! ¡No puedes ser, Buri! No te despegues. No, aquí estaré. Te descuida. Gracias. ¡No te despegaré, Buri! ¡Aquí, Buri! ¡No sé, papá! ¡Aquí no te muevas! ¿Pero? ¿Dónde? ¡Aaah! La tragedia y la desgracia acaban de tener un pie y es sufriendo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Alguien me oye? ¿Si me oyen? ¡Déjenme salir! ¡Ah! ¡Qué tengo! ¡Voy a demolerlo! ¿Por qué en el reparo todo lo que...